Gracias Estudios, ya pocas horas de celebrarse el Día del Adulto Mayor. Ya se están desarrollando diferentes actividades aquí en el Parque de la Exposición y para ello están participando decenas de personas de la tercera edad que en este momento están disfrutando de un show artístico. Pero vamos a conversar con la jefa del Departamento de Adulto Mayor de la Municipalidad de Lima, Brenda Vega, para que nos cuente buenas tardes un poco las actividades que se han ido desarrollando desde el día 22. Así es, las actividades se empezaron desde el lunes con una visita a Pantano de Villa. El día martes se han ido de viaje a Guaral, Huacho, Loma de la Chay. El día siguiente han estado en una campaña de pellecimiento. Hoy día tenemos el evento central, una fiesta gastronómica con adultos mayores. El día de mañana en el albergue María Rosario Arauz hay un almuerzo bailable. El día domingo terminamos los eventos en el Parque de las Leyendas con un almuerzo bailable también. ¿Es verdad que hay decenas de personas de la tercera edad que se integran, que comparten en esa fecha más que otras? En realidad que sí. Hemos invitado a todos los gobiernos regionales para que vengan acá, a gobiernos locales, para que vengan acá. Y hay personas del INSE, de Manzanilla, de San Juan de Miraflores, del RIMA, del Cercado de Lima. Ahora, lo curioso es que este bailateo se llama Bailar es Volver a Vivir y eso quiere decir que ellos tienen fuerza, tienen energía. En realidad ellos, bailar es una de sus pasiones más grandes que tienen. Les encanta estar siempre en movimiento. ¿Y qué más con la colaboración de grandes orquestas nacionales que el día de hoy se van a hacer presentes para este motivo? Listo. Muchísimas gracias. Como podemos observar, ellos están disfrutando de esta tarde que es dedicada exclusivamente para ellos. Y vamos a conversar con una de las personas. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo la está pasando? Bien, excelente. ¿Quién ha venido esta tarde? Sí. ¿Quién ha venido? Con mis amigas del clan RIMA, Lima. ¿Para usted qué significa bailar, disfrutar? Es la alegría. Salud para el cuerpo. Diversión para los amigos. Muchas gracias. A ver, convertemos con otra de las personas. Acá vemos a la señora que también está disfrutando. Señora, qué buenos pasos. ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando? Muy bien. ¿Quién ha venido, señora? Yo sola con mi compañera, con mi amigas. ¿Mamá? Sí. Me gusta mucho la salsa, chicas. ¿Ya está disfrutando? Sí. Yo voy a bailar hasta que esté viejita, pero ya estará con mis nietos. ¿Por qué? Porque ellos me pueden agarrar. Ya los viejitos no dan. Querida. Si yo quiero saltar, me cae. Yo todavía lo puedo hacer, porque acá los viejitos no pueden. Muchas gracias, señora. Bueno, y no solo se está disfrutando de un bailetón, sino también de un almuerzo de integración. Y para ello vamos a conversar con una de las señoras que la vemos concentradísima comiendo. Señora, ¿qué tal está? Está muy rico. ¿Y por qué ha venido, señor? ¿Por qué? ¿Con quién ha venido a disfrutar esta tarde? ¿Sola? ¿Sola? ¿Cómo la está pasando? Muy bien. Qué divertido. Está divertido. Está bonito. Disfrutando y adelantando su día. Mañana es el día del adulto venido. Sí, claro. En su calle tenemos muchas gracias. Otra de las señoras que también la vemos feliz disfrutando de su almuerzo. Está riquísimo el almuerzo. Este arroz con pollo está rico. La carapulca y la sangrecita nos sube la hemoglobina. Es un almuerzo bien concentrado, bien bueno, que nos ayuda a nosotros al adulto mayor. ¿Y de aquí le toca bailar? Sí, terminando de comer va a poder irme a bailar. Hasta romper el suelo. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, como ya lo hemos visto, son decenas de personas de la tercera edad que están disfrutando, que están bailando, que están almorzando y adelantando el Día Nacional del Adulto Mayor que se celebra mañana 26 de agosto. Con esta información retornamos al estudio central.